Imagina que tienes un PDF en inglés y las traducciones te salen llenas de errores o formatos desastrosos Me pasó lo mismo, pero encontré tres métodos que solucionan todo El primero te sorprenderá, el segundo te hará la vida más fácil Y el tercero es un verdadero salvavidas Quédate y descubrelos uno a uno, no te lo puedes perder Este video es patrocinado por Elementor Hosting El hosting optimizado para WordPress y Elementor El primer método que vamos a usar se trata de ChatGPT Esta herramienta de inteligencia artificial de OpenAI Con la cual vamos a traducir un documento PDF de inglés a español Y a su vez le vamos a solicitar que nos genere un PDF para descargarlo de forma simultánea El primer paso es ir a ChatGPT Una vez que ya estamos en ChatGPT Vamos a hacer clic acá en este clip donde dice apuntar archivo Hacemos clic y me aparece conectar a Google Drive Conectar a Microsoft OneDrive Cargar desde el ordenador Vamos a hacer clic en cargar desde el ordenador Buscamos nuestra carpeta donde está el documento Yo tengo por acá un documento llamado The Classic En PDF lo vamos a abrir Este documento habla en inglés sobre la eterna rivalidad entre el Real Madrid y el Barcelona Un corto documento que vamos a usar para traducir Por cierto déjame saber en comentarios si eres del Team Real Madrid o del Team Barcelona Una vez que ya el documento terminó de adjuntar Vamos a escribir acá donde dice envío un mensaje a ChatGPT Vamos a escribir Traduce el documento PDF junto de inglés a español Luego genera un nuevo documento PDF con la traducción Y crea un enlace de descarga Lo siguiente será hacer clic en la flechita para subir Ya ChatGPT me ofrece un resultado No solo me ofrece la traducción acá Sino que también me deja el enlace que le he solicitado Por ejemplo me dice aquí tienes el enlace para descargar el PDF con la traducción Vamos a ver el documento original El documento original The Classic Real Madrid vs Barcelona The Classic More Than A Match A Way Of Life Perdona mi inglés Ahora vamos con el documento que ha traducido al español Pero antes vamos a leerlo directamente de la consola de ChatGPT Donde dice el clásico Real Madrid vs Barcelona Luego el clásico más que un partido una forma de vida Y va a tomar la forma de título y subtítulo tal como está el documento Vamos a descargar el PDF traducido Me dice empezando la descarga Voy a la descarga Abro el documento y ya lo tenemos por acá El documento traducido completamente al español Y el documento original que lo podemos ver acá en inglés Vamos a observar nuevamente el texto que dice El clásico más que un partido una forma de vida El fútbol es mucho más que un juego Acá que dice ampliamos para verlo mejor Me dice football is much more than use of game El fútbol es más que un juego tal cual como aparece acá Y podemos observar al final el clásico no es solo un partido es una forma de vida Venimos al documento acá al final El clásico no es un juego es una forma de vida en inglés O sea que el documento ha quedado perfectamente traducido Pero espera aún no te vayas Que además de ChatGPT tenemos dos métodos que te pueden ser muy útiles ¿Te está gustando el tutorial? Dale like antes de que llegue la publicidad y te arrepienta No cuesta nada y me ayudas un montón El segundo método que te hará la vida más fácil se trata de Google Traductor El famoso y archiconocido Google Translate Con Google Traductor podemos traducir texto, imágenes, sitios web y por supuesto documentos Entre ellos los PDFs Para ello vamos a ir directamente a la sección de documentos Seleccionamos el idioma de origen que sería el inglés Y el idioma de destino que es el español Podemos arrastrar y soltar el documento acá O elegir desde la carpeta que queramos En nuestro caso lo vamos a arrastrar y soltar directamente sobre la ventana aquí Arrastra aquí el archivo, lo vamos a soltar Y aparece el documento de classic.pdf de 48 kilobytes Antes de traducirlo vamos a verlo rápidamente Y como les indiqué en el primer método Se trata sobre el clásico entre Real Madrid y Barcelona Un documento corto que se encuentra en inglés Pero que es muy ilustrativo de lo que podemos lograr con esta herramienta Ya lo tenemos por acá Por cierto déjenme saber si son del team Real Madrid o del team Barcelona En los comentarios Y que les está apareciendo el video hasta el momento Luego vamos a hacer clic en traducir Y una vez que ya el documento ha sido traducido Me aparece acá la ventana de descargar traducción Simplemente hacemos clic en descargar traducción E inmediatamente me va a descargar el documento en PDF Vamos a abrir el documento Ya lo tengo por acá Lo abro y voy a ampliar el tamaño Y me aparece como pueden ver acá arriba Que es traducido por Google Me dice el clásico Real Madrid vs Barcelona El clásico más que un partido en estilo de vida Todo el resto de párrafos Y termina con el clásico no solo un partido Es una forma de vida Es interesante saber de dónde tengo más fanáticos Del Real Madrid o del Barcelona Entre los suscriptores de este canal Volvemos rápidamente a Google Traductor Y hacemos clic en abrir traducción Y también me va a abrir el documento PDF Pero directamente en nuestro navegador web En mi caso en Google Chrome Quédate a ver el tercer método Porque no sabes cuándo vas a necesitar un salvavidas Como nuestro tercer método Este video llega a ustedes por cortesía de Elementor Hosting Elementor Hosting El alojamiento web optimizado para WordPress Y Elementor Con planes que van desde el 2.99 dólares al mes Como tercer método salvavidas De traducir documentos PDF de inglés a español Tenemos a DeepL Con DeepL podemos traducir tanto texto Como archivos Y también hacer correcciones con la ayuda de su inteligencia artificial Pero venimos al caso de traducir archivos Simplemente hacemos clic en la pestaña traducir archivos Desde DeepL Y luego hacemos clic en detectar idioma Y vamos a elegir el idioma que es de origen del documento En este caso sería inglés Vamos a traducir de inglés a español Al igual que con Google Translate Podemos arrastrar y soltar el archivo acá O seleccionarlo directamente desde la ruta de nuestro computador Para ello vamos a seleccionar rápidamente nuestro archivo Lo vamos a arrastrar y lo vamos a soltar en la pantalla Me aparece el nombre del documento de classic.pdf Me aparece el botón de traducir al inglés Y el botón de cancelar Como hemos visto me cambio acá de inglés Vamos a cambiarlo rápidamente a español Y ahora me aparece traducir al español Tenemos el documento traducir al español También lo podemos traducir a otros idiomas Si es lo que queremos Y me aparece el resto de la web Pero no me importa acá Vamos a hacer clic en traducir al español Ya termino de traducir Y me ha generado un documento pdf Que puedo descargar En mi caso Yo ya lo he descargado Y voy a proceder a abrirlo directamente Y tenemos por acá el documento Que me ha generado Con la marca de DeepL Como pueden apreciar El clásico Real Madrid vs Barcelona Y luego el subtítulo El clásico más que un partido Una forma de vida Si volvemos a bajar directamente A la frase final El clásico no es solo un partido Es una forma de vida Por cierto ¿Eres del Team Madrid o del Team Barcelona? Déjamelo saber en los comentarios Para conocer exactamente De donde tengo más fanáticos Del Real Madrid o del Barcelona En mi canal Volvemos rápidamente a DeepL Y vemos que DeepL Tiene una versión realmente limitada En una parte gratuita Pero muy funcional Si lo que quieren es un documento pdf Con no tanto contenido Pueden volver a descargar el documento acá Pueden comprar DeepL Pro Como pueden apreciar acá Pues tiene un límite Pero realmente funcional Para ciertas cosas Que ustedes pueden hacer cotidianamente También puedes hacerlo Con un PowerPoint Con Excel Y con Word Este video llegó a ustedes Por cortesía de Elementor Hosting El hosting optimizado Para WordPress y Elementor Déjame saber en comentarios ¿Cuál método te ha gustado más? El de ChatGPT El de Google Traductor O el de DeepL Esto ha sido todo por este video Nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 Chau, chau.